De muertes y resurrecciones está hecha la vida de Diego Armando Maradona y así como sucedió en 2000, en 2004, en 2007, en 2018, en 2020 otra vez una crisis de salud lo puso en el centro de la tensión, de la preocupación y de la angustia de todo el mundo. Había sido internado para un tratamiento que se hacía imprescindible, aunque no era urgente, pero dentro de los estudios detectaron nada más y nada menos que un edema subdural y se decidió la intervención quirúrgica inmediata. Eso sucedió con los riesgos que implicaba para una persona normal una operación así es algo de rutina, para alguien con la salud y la vida de Maradona no. Sin embargo, la operación afortunadamente fue un éxito, terminó en poco más de hora y media en la clínica Olivos y lo que queda por delante es un gran, gran trabajo de recuperación. Ojalá que Diego entienda que no necesita hacer nada para ser Maradona, que es Maradona por lo que ya hizo y que quienes están alrededor se ocupen de ayudarlo y que tenga paz y tranquilidad, sobre todo con la gente que más lo quiere, con su familia. Diego Maradona, una vez más, ha salido bien de una situación, pero le queda un largo, largo, largo camino por recorrer. Casi diría que por suerte. ¡Diego! 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 Gracias.